Lesionado, terminó un hombre luego de que fuera agredido por otro sujeto cuando se dirigía a hacer unas reparaciones en un domicilio. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ciprés y Santa Bárbara, de la colonia Jardines del Bosque, que según contaron autoridades, un hombre de 49 años que acudía a un domicilio junto con la dueña de la vivienda, misma que tenían rentada una pareja, fueron recibidos por un hombre quien golpeó en reiteradas ocasiones a Juan de Dios Sánchez. Testigos pidieron el apoyo de las autoridades llegando hasta el lugar para médicos de Cruz Roja y atendieron al lesionado, mismo que sufrió diversos golpes en su rostro, por lo que fue trasladado hasta una institución médica. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento y al llegar a la vivienda señalada no pudieron detener al presunto agresor ya que se encerró al interior y no contaban con una orden para ingresar, por lo que solo recomendaron al afectado interponer las denuncias correspondientes. Con imágenes de Beto Treviño, para RCG, informa Eric Briones.